...y que se puedan cuidar de las cuentas... ...y que no tengo contacto... ...cuidado... Es difícil, hasta aquí llegaba, se acaba la carrera, se acaba la vuelta de México. Llegó Rabio, pues no sé los demás, pero yo sigo, yo sigo, yo sigo, ahora que llegó a los miembros elecciones a hacer selección nacional, el ganador de papas. ¡Venga, venga, venga! Han ido a Europa, al pollero García, del estadio. Mario, aquí van todos los brazos, como todo un pancada en la meta, ahí está el triunfo. Lo logró, como lo logró, también metros adelante. Y el pelotón de la ligada, lo decíamos, trabajo de equipo, logran uno, dos. Y es que ya como se estiró el grupo en los últimos metros, en la última curva, el entrar a esa última curva con ventaja, resulta que uno de los hombres que más sabe de ciclismo en México se van a ir las niñas, atención, van a partir en cualquier momento, se van a ir las chicas. Bueno, entonces va Luis con la cuenta regresiva. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Éxito, chicas! ¡Un aplauso a las señoritas! ¡Venga, por favor! ¡Vamos, vamos! Se van entonces las niñas, mi querido Luis. Parten 40 minutos de competencia. Para estas damas, a Ramón, un abrazo. Y a toda la gente de Ciudad de México... Saludar... ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 ¡Firmes! ¡Ya! A continuación entonaremos nuestro himno nacional por el que pedimos descubrir nuestras cabezas para entonar nuestro glorioso himno nacional ¡Gracias! 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 Patria, tu sienes de la vida, de la paz del arcángel divino, en el cielo, tu eterno espíritu, por el reino que Dios escribió. Aceptar el arcángel divino, profanar con su planta y su cerebro, en su patria querida del cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Aceptar el arcángel divino, mexicanos al grito de guerra, en la cerebro a prestar el grito, y retiembre en su centro la tierra, al sonoro luchilera. Y retiembre en su centro la tierra, al sonoro luchilera. Con todo respeto, vamos a despedir nuestro grado aeropatrio. Saludar. Ya. Saludar. 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 Agradecemos la presencia del escolta y banda de guerra de la escuela primaria Francisco Burguía los despedimos con un fuerte abrazo a estos pequeñitos en nuestro acto protocolario A continuación le quiero presentar a nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan en esta ceremonia de arranque del gran premio Junior Back y está con nosotros nuestra anfitriona, la presidenta municipal de Sola de Graciano Sánchez la contadora pública Leonor Loyola Cervantes La acompaña la directora del sistema TIF municipal la licenciada Pilar Cardona Reina Se encuentra también con nosotros el secretario general del ayuntamiento de Soledad el doctor Ernesto de Jesús Barajas Abrego También la contralora municipal la licenciada Mariana Sánchez Martínez Por supuesto el director de deporte municipal de Soledad de Graciano Sánchez el licenciado Hugo Esquivel Y por parte de la organización del comité organizador del gran premio Junior Back está el director José Luis Cruz José Luis Cruz José Luis Cruz y también el director general del gran premio Junior Back Ricardo Arroyo Le vamos a pedir a nuestro buen director técnico del gran premio Junior Back José Luis Cruz nos brinde un mensaje de bienvenida ¿Qué tal? Muy buenos días a todos primero que nada antes de la bienvenida queremos agradecer a la presidencia municipal de Soledad que hoy nos han dado un recibimiento impresionante de verdad hoy estamos disfrutando de una competencia donde tenemos un circuito limpio un circuito muy bien cuidado con muchísima seguridad que es la prioridad salvaguardar la integridad de todos nuestros participantes le agradecemos contadora el apoyo que nos está brindando no solo al ciclismo sino al deporte hay varios ciclistas soledenses que están destacando muy fuerte a nivel nacional y de verdad agradecemos el esfuerzo y el apoyo que están haciendo así como todo todo su cabildo todos los directores y todos los que participaron la gente de atrás la gente que subrió calles la gente que puso vallas todos ellos de verdad les agradecemos mucho que nos hayan apoyado para vivir esta gran fiesta y pues bueno les damos la gran bienvenida a todos nuestros participantes que hicieron un gran esfuerzo por traer a sus niños a participar tenemos gente de Baja California tenemos gente del sur tenemos del centro de la república con un total de participantes de 320 participantes en las categorías de 2 años hasta 18 entonces hoy vamos a vivir una gran fiesta les damos la más cordial bienvenida a nombre de Junior Bike que tenemos un eslogan que lo hemos practicado durante todo el tiempo que hemos estado en estos eventos que es si yo disfruto el ciclismo yo soy Junior Bike que disfruto en todos de esta gran fiesta bienvenidos le agradecemos las palabras del director técnico del gran premio Junior Bike José Luis Cruz y también pues bueno un aplauso a estos pequeñitos que los subieron ahí para que ya se vayan aventando a la categoría pañales muy bien gracias a los pequeñitos que ahí están a ver si se animan a la categoría pañales y bien para no ser muy largo esto también le vamos a pedir su mensaje a la contadora pública donador Noyola Cervantes presidenta municipal de Soledad de Graciano Sánchez pues bueno le brindo un mensaje a todos los ciclistas de toda la República Mexicana que hoy el ombligo del ciclismo infantil se llama Soledad de Graciano Sánchez así es muy buenos días muy buenos días tengan todos y todos ustedes sean bienvenidos a este municipio de Soledad de Graciano Sánchez que nos a todos los visitantes que tenemos el día de hoy es un orgullo para Soledad tener tantas y tantas personas aquí en el deporte porque para el gobierno municipal la prioridad es el deporte y lo estamos impulsando y lo seguiremos impulsando siempre con este gran equipo al representante de Junior Rise felicidades por no por no decaer realmente el deporte ya la sexta edición y que Soledad sea realmente sede del primer del primer la primera etapa creo que nos hace sentir todavía más orgullosos de tenerlos todos juntos aquí y pues no me queda más que desearles el mejor de los éxitos a todos estos pequeñitos que desde desde chico ya se está impulsando el deporte en cada uno de ustedes quienes formarán ese circuito ese circuito de ciclismo en nuestras calles principales lo que es la calle Juárez y la calle de Hidalgo sean ustedes bienvenidos y pues mucha suerte a todos suerte y felicidades muchas gracias orden de aplauso para nuestra alcaldesa Leonor Rayona Cervantes impulsora de el deporte aquí en el municipio en la zona conurbada del estado de San Luis Potosí a continuación le voy a ceder la palabra a mi buen Luis para que pues bueno dé la salida esta vuelta de reconocimiento en la cual nos van a acompañar con las banderas nuestra alcaldesa nuestra directora del sistema de IF el controlor pues bueno Cris sin duda un momento emotivo en cada competencia gracias Cris bueno ya tiene nuestra presidenta municipal la bandera cuadros algunos le llaman por ahí la bandera ajedrezada que es la señal para los ciclistas de inicio y de conclusión del evento desde luego en la parte frontal del grupo no están los más pequeñitos hay unos niños que traen las bicicletas todavía sin pedales que es la siguiente categoría que vamos a tener sin embargo atención ciclistas vamos a tener una salida controlada al bajar la bandera que nos va a hacer favor la presidenta municipal de darles a ustedes la salida de 5 4 3 2 y en el 1 bajamos la bandera pero tengan mucho cuidado los de atrás más grandecitos porque van a tener a los niños enfrente no vayan a ocasionar una caída estamos listos el coche insignia ya tiene las luces encendidas así es que ahí que pasó ya se salió dice el papá que siempre no el niño si quiere pero si lo dejan se arranca solo así es que listo el coche el carro insignia adelante la banda la banda de guerra también estoy lista yo voy a oír los tambores entonces ustedes me dan la salida listos ahí está el serpente 1 2 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 20 20 20 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.